¿Qué pasó? ¿Tienes más ganas de comer atún? ¿Quieres más atún? Pero se acabó Sí, se acabó Pobrecito ese bebé Sí, pobrecito ese bebé que quiere atún ¡Di mamá! ¡Mamá! 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 ¡Guau! ¡Mi amor! ¡Te amo! ¡Tú también me amas! ¡Te amo! ¡Tú también me amas! ¡Tú también me amas! ¡Tú también me amas! Aplausos